Hola, hoy te hablaré de nuestro limpiador de madera concentrado. En NatShop nos enfocamos en crear tres beneficios. El primero es para el planeta. ¿Sabías que el concentrado de 500 mililitros reemplaza cuatro botellas en aerosol? Al usarlo, dejas de contaminar 800 gramos de plástico, ya que tus botellas se reutilizan y no se tiran al basurero como las del supermercado. El segundo beneficio es para tu salud y la de tu familia. Este concentrado es 100% natural, hecho con aceite de cedro y no contiene fragancias sintéticas, propano o butano, que son dañinos para el sistema respiratorio. Con este producto dices no más a exponer a tu familia a supuestos productos buenos. Y el tercer beneficio es el ahorro económico, ya que si consideras el precio unitario por botella, te estarás ahorrando un 20% contra un producto químico comprado en el supermercado. Ahora te explicaré cómo se utiliza. Cuando hagas tu primer pedido, recuerda adquirir tu concentrado junto con el envase dosificador y el atomizador de uso rudo. Paso 1. Toma tu concentrado que vendrá en esta bolsita de medio litro y agrégala al envase dosificador de dos boquillas. Paso 2. Vuelve a tapar el envase y remueve la tapa donde se encuentra el cartucho pequeño y presiona la botella hasta que esté llena. Paso 3. Coloca la cantidad del cartucho en tu envase atomizador y realiza esto tres veces más. Recuerda, son cuatro cartuchos los que debes colocar en el envase atomizador. Paso 4. Agrega agua hasta llenar la botella y agita muy bien. Ahora sí, disfruta tu casa libre de químicos. Donde compran los amantes de la naturaleza. Nat Shop.